Hablamos con Jacob Lorenzo, es el director del Instituto de Enfermedades Tropicales. Jacob Lorenzo, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Mayer. ¿Qué tal? ¿Está funcionando la vacunación y por eso hemos pasado incluso de más de mil contagios a ciento y pico que es lo que estamos teniendo estos días? Bueno, estamos viendo cómo las inmunizaciones están funcionando. Nos encontramos en el medio de una... Nos seguimos encontrando en el medio de la llamada quinta ola, donde además nos ha tocado lidiar con la variante Delta o la variante de la India y hemos visto que, pese a ser muy contagiosa esta variante, pues al final hemos conseguido doblegarla y gran parte de poder haber logrado este objetivo ha sido acelerar la vacunación. Claro, la pregunta que nos hacemos, Jacob, mirando sobre todo los próximos meses y al futuro, si esto está funcionando y no tenemos la mala suerte de que salte otra variante, ¿esto cada vez irá menos? Esperemos que sí. El problema es que no todos estamos inmunizándonos y no todos estamos tomando las medidas necesarias para evitar que el virus se siga propagando en la comunidad y eso va a ser una vía de escape para que el virus siga mutando y sigan surgiendo variantes. En estos días nos hemos encontrado con esta variante que ha aparecido en Sudáfrica, la C1-2, que además parece tener una alta tasa de mutación, casi el doble de tasas de mutación que una variante o de una de las variantes conocidas de este coronavirus y la verdad es que es bastante preocupante. De nuevo lo que digo, si dejamos que el virus siga expandiéndose, propagándose e infectándose, pues le damos lugar a que pueda mutar. No, no olvidemos que aunque digamos en España pues estemos entre los países con mejor ritmo de vacunación y con mayor porcentaje de inmunizados, basta que haya algún sitio donde no haya llegado la vacuna para que se reproduzca el virus a sus anchas y salte una mutación, ¿no? Exactamente. Los países desarrollados hemos sido bastante egoístas. Ya estamos hablando incluso de tercera dosis que parece que van a ser necesarias al menos en pacientes inmunosuprimidos o que tengan algún problema en enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Pero claro, estamos hablando de una tercera dosis mientras que en África, por ejemplo, no se llega ni a un 5% de la población total vacunada. Al final permitimos que se generen caldos de cultivos de nuevas variantes en otros continentes que nos van a tocar. Como te comentaba, esta variante nueva surgió en Sudáfrica, pero ya por lo visto se ha visto que ha llegado hasta Nueva Zelanda y países cercanos como Portugal. Entonces es un problema global que tenemos que atacar de forma global y no lo estamos haciendo. ¿Podríamos tener una ola más? Seguramente sí. No va a ser una ola tan potente como hemos visto en las últimas, pero vamos a tener otra subida de casos porque estamos viendo que hay una parte de la población que nos ha vacunado. Estamos viendo que sigue habiendo una alta transmisión de este virus en varias regiones. Hay países europeos también cuya tasa de vacunación sigue siendo bastante baja y con los que tenemos libre comercio y libre entrada. Entonces va a ser cuestión de tiempo de que entre una nueva variante y se nos escape de nuevo el número de contagios y tengamos una nueva ola. Una variante resistente a las vacunas que tenemos ahora mismo. Esta mañana comentábamos que me imagino que esto ha venido para quedarse y cada año tendremos que ponernos la vacuna del COVID como la gripe, ¿no? Exactamente. Yo creo que al final vamos a tener... Esta enfermedad va a ser una enfermedad endémica. Al final vamos a tener a este virus circulando con nosotros y mutando con nosotros porque siempre vamos a tener ese hueco que no vamos a cubrir. Tristemente tenemos las herramientas para cubrirlo, pero no lo hacemos y nos encontraremos con variantes que sí, que resistan, entre comillas, a las vacunas porque al final lo que estamos es vacunando frente a información genética o genoma de variantes conocidas. Si surgen nuevas variantes, pues obviamente las vacunas serán menos efectivas. Sí, porque yo creo que es interesante, Jacob, que hagamos una explicación de matiz diferencial, ¿no? Entre qué significa una tercera dosis, porque a lo mejor las dos primeras dosis no es suficiente para las variantes que tenemos actualmente, o una dosis o una vacuna nueva frente a las variantes que vayan saliendo, ¿no? Que yo creo que son cosas distintas, ¿no? Exacto. Ahora mismo lo que se está intentando es ver qué es más interesante hacer. Esto se puede hacer con las vacunas de ARN mensajero, las famosas vacunas de Pfizer o de Moderna. Se puede hacer de forma más rápida con los otros tipos de tecnologías de vacunas también se puede hacer, pero tardaríamos un poco más. Y ahora mismo se está viendo qué hacer si modificar un poco este ARN mensajero que se inyecta enfocado más a las nuevas variantes o si simplemente inyectar una tercera dosis que nos permita reforzar esa respuesta inmunitaria que estamos todos generando. Seguramente al final acabaremos combinando ambos caminos porque vamos a tener que cubrir un campo que es el de las nuevas variantes que no vamos a poder cubrir con las vacunas antiguas, por así decirlo. Jacob, un análisis más. Esta mañana hablábamos con la responsable de la gestión sanitaria del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Milady San Juan y nos aportaba que, por ejemplo, los 33 fallecidos en su hospital, el 70% de los fallecidos no estaban vacunados y el 30% sí estaba vacunado, pero tenía una pluripatología. Y claro, había algún oyente esta mañana que nos decía, bueno, entonces la vacuna no nos protege tanto. ¿Qué análisis hace Jacob? Hombre, yo creo que los datos son claros. La vacuna sí nos protege. Tenemos el mismo ejemplo que acabas de dar. Un 70% de los pacientes pues no estaban vacunados. Siempre van a ver, nos vamos a encontrar en una población con pacientes que van a tener patologías o que se van a escapar o a este grupo que decimos de protegidos. Pero vamos, los números son claros. 70 frente a 30. Yo creo que no hay nada más que divagar en ello porque está claro. Si te inmunizas, la probabilidad de que desencadenes una patología grave cuando estás infectado por el SARS-CoV-2 es mucho menor. Muy bien. Jacob Lorenzo es el director del Instituto de Enfermedades Tropicales. Jacob, nos alegramos de escucharte aquí en la sintonía de Cope Caneres. Un saludo a todos los compañeros del Instituto. Fue un placer, un saludo. Gracias, Jacob.